Cambiando radicalmente de tema, es necesario comentar el tema que hoy todos los medios de comunicación traen en primera plana, lamentablemente, y es la muerte de la niña de apenas cuatro años, Yaneiris Rodríguez. Tenemos las imágenes en el centro de noticias. Ah, ok. Están por ahí las imágenes. Traída de... Desde allá. Supongo que los muchachos van a presentar las declaraciones. Pero es que, bueno, que el equipo de prensa se trasladara... Tienen que camuflajear esa imagen, por favor. Esa imagen no la pueden sacar así en una menor de edad. No, ya la... No, ya como ya falleció. Ya fue hecha pública en el medio que fue tomado. Sí, sí. Pero... Sí. Solamente debe ser el nombre, ¿verdad? Claro, exacto. Y las iniciales del nombre, porque ni el nombre completo. Viendo las reacciones ante esta situación de la sociedad, en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, se habla hasta ahora, y por eso quiero dejarlo en duda, porque hasta que no finalice la investigación no se puede asegurar nada. Y ahí hablábamos de la verdad jurídica ayer nosotros. Se habla de dos menores de 14 y 16 años, que fueron los que cometieron el hecho. Pero también se habla de una persona que también tenía antecedentes de hechos de violación, que posiblemente esté involucrado con esto. La agresión, la violencia, el odio se podía percibir ayer en parte de la sociedad cuando decían sobre el aumento de las penas a los menores, sobre ejercer violencia sobre esos menores que supuestamente cometieron este hecho. Y entonces llama a uno a reflexión. Eso es lo que la sociedad quiere. Y yo quiero preguntármelo. Eso es lo que realmente la sociedad quiere. Que nosotros reaccionemos como quizás esos niños reaccionaron con la niña. Es por ahí por donde debemos encaminar a nuestra sociedad. Yo creo que más que estar ahora enfocándonos en una pena estricta para esos menores, sin ánimo de defenderlos, debemos investigar qué pasó con esos menores que, en el caso de que fueran ellos, los llevaran a cometer este hecho. El tema es que por lo horrendo que sea el caso, de acuerdo a la ley, basado en el criterio del interés superior del niño, la condena no puede ser mayor de cinco años. Y otro disparate legal es de que un menor hasta los 13 o 14 años creo que no pueden, son inimputables. ¿Cómo tú puedes crear, cómo tú puedes tener en la sociedad un grupo social al que no lo alcance la sanción penal por un hecho que haya cometido? Esa es la discusión que proponemos. Es un disparate. Que debe ser juzgado el que está en conflicto con la ley, porque hasta eso nos exigen que nosotros, digamos, no el delincuente, sino el niño en conflicto con la ley, debe ser juzgado luego que se comprueba un acto de naturaleza que solamente en adulto podría pensarse, se juzgue como adulto por el hecho. La vieja ley 603 era más justa y equilibrada. La ley 603, antes de todas estas leyes relativas a menores, creaba un mecanismo compuesto por un médico, un psicólogo, un ministerio público y un juez, que era un juez de la corte que presidía el Tribunal Tutelar de Menores, como se llamaba. Esa entidad primero tenía una parte con el niño y determinaba si había actuado con discernimiento o había actuado sin él. Si actuaba sin él, tomaban una serie de medidas preventivas y esas cosas. Ahora, si era lo contrario, entonces lo enviaban a ser juzgado como un adulto. A mí me preocupó la declaración de Farideh o lo que puso como mensaje en su Twitter. Dice, Yané, si era una bebé de cuatro años, fue violada y asesinada. Los vinculados a este crimen son menores de edad. Uno de ellos aparentemente es reincidente. La desigualdad, la marginalidad, la exclusión, la falta de atención efectiva y la violencia la mataron. Es decir, quizá la falta de... Y la responsabilidad de los papás. Quizá la falta de la atención tenga algo que ver, pero no re-victimizar con que la mataron esos. Es decir, como que le encuentro un concepto vago de inclusión, de género, y esos temas que es lo que ella está anarbolando últimamente, y que recuerdo que no concluimos el tema en la búsqueda de que le respetáramos el tema, como estamos pasando en el comentario. Pero es que estamos mal enfocados para atender a tu preocupación si realmente aquí se requiere de penas más drásticas, cuando sabemos que las penas históricamente no han sido la solución en sí mismas. Pero es un aliciente que por lo menos puede intervenir para que otros no lo cometan. Claro, además de eso, lo importante es, y para concluir, se ha investigado o se va a investigar a estos niños para ver qué los llevó a cometer este crimen, en el caso de que sean ellos. Se va a investigar la vida de estos niños, cómo se formaron, en qué ambiente se formaron, de dónde aprendieron estos niveles de violencia, qué vieron en sus hogares, porque hay que decirlo, a qué familias que viven todos en una misma habitación, a qué familias que tú vas, por ejemplo, los visitas, y son ocho y son diez, y duermen todos en una misma habitación, viendo incluso lo que los papás hacen. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de niños que se crían en un ambiente totalmente disociado, hacinado, con una educación lamentablemente, a veces ni a la escuela pueden ir? Entonces, ¿qué le podemos pedir? Que cometan un error como este en el caso de, y que entonces condenarlo a cuánto, a 20 años, a 30 años, sin ni siquiera haberlo estudiado, sin haberlo defendido como Estado. Tenemos una llamada.